Llegó el momento ¡Hola, letras! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas en mis redes sociales ¿Cómo son? Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Mis amores, hoy tenemos un unboxing Un abriendo una cajita Pero una cajita muy especial Pero, ¿qué ustedes me dicen de esta nueva moda? Yo siento como que me hace un poco orejona, no sé Me siento Cami Elf Imagínense ahora mismo Cami Elf Las orejas tan raras, parezco Dumbo Bueno, vámonos por el camino que queremos Que es ver la pacotilla que he traído ¡Cami Lovers! De verdad que esta pieza es súper Que mega extra especial para mí No se imaginan las ganas que yo tenía de tenerla Les cuento que cuando yo me casé Hace tres añitos atrás Yo compré esta cartera Bueno, yo no la compré Me la regaló mi mamá como regalo de boda Yo no sé si ustedes se acuerdan De esta cartera Que es en forma de un cupcake Que salió en Sex and the City Y por culpa de que la niña abrió la cartera Y no se cogió la llamada La otra no se casó Y se fue en Molas Rebambaramba Vamos a ver si aparece una imagen del momento Cuando la niña coge esa carterita Bueno, resulta y acontece Que yo tengo esta cartera Le voy a estar dejando unas fotitos por aquí De cuando fue mi luna de miel Así mismo Y yo me la llevé Ustedes no se imaginan Con qué ilusión Yo me casé con esa cartera Yo la amaba La cartera también participó En lo que fue La ceremonia mía de la boda Y la preciosa y bella Emily Era quien traía la carterita Y se veía demasiado, demasiado bella Encuentro una foto de las preciosas de Ariana y Emily También se las voy a poner Porque de verdad que la cartera Tiene su cosita, ¿no? Y yo pues me enamoré totalmente de esta marca La marca es Judith Lieber Judith Lieber Y hace muy poco Estuve viendo en YouTube Un video que creo que era de Kylie Jenner O de Kris Jenner Ellas tienen una colección de estas carteras Y yo, Camilo Soy pecadora Yo amo las carteras Y dije Yo quiero comenzar Mi colección también De carteras de Judith Lieber Y adivinen qué Hoy ha llegado La segunda cartera de Judith Lieber Después de tantos años, Camilo Tres años Para poder decir Que voy a comenzar esta colección Así que a partir de ahora Vamos a tener una nueva colección de carteras Aparte de las que tenemos de Gucci De las que tenemos de Chanel Y de las que tenemos de Louis Vuitton Así que nada Vamos a darle la bienvenida Vamos a abrir esta caja Con mucha emoción Aquí está la cartera Me cuento un poquitico Sobre esta cartera Esta cartera La estuve comprando En la tienda de Lumen Marcos Y me estuvo ayudando Estuve Así que Estuve un beso gigante Para ti, mi amor Por hacer este sueño realidad Vamos a abrir la Gucci Por favor Material de apoyo Mi amor Miren el material de apoyo Que Gucci me manda Esto de cómo va a mandar a alguien Eso sí que viene bien Bien empaquetada Mi amor La caja cambió Camilo En un ratito Cuando abramos Abremos Abrimos En un ratito Cuando ya hayamos abierto la nueva Yo les voy a enseñar El empaquetaje Sedita O como vino empacada La primera cartera mide De Judith Esa es negra Y cambió todo De verdad que cambió todo Cambió hasta la letra Miren Qué hermosa Este Un negro así Bien mate Y miren Cómo viene El nombre Se van a dar cuenta Que es totalmente diferente Llegó el momento Ese sonido De Ay Dios mío Está demasiado bella Aunque sí Déjenme decirles Camilo Hay algo raro En esta caja Creo que me gusta más La caja de antes Creo que tenía Un poquitico De más calidad Esta la veo Un poquitico Más sueltecita Ustedes se van a dar cuenta Ahora lo que yo decía Tiene buen peso Ahora De las cosas más especiales Que tiene Judith Lieber Es que ella hace Unos modelos Súper que raro O sea En forma De sundae En forma de teléfono En forma de Money 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 Kiki Y si ustedes creen Que es la forma Que yo me estuve comprando Ay Dios mío Camilo Yo no la he abierto Yo nunca la he visto Solamente en fotos Dios mío Más de cultura Ustedes ya están viendo Por ahí pedacitos A ver Si ustedes creen Que sea El momento De la verdad Dios mío No puedo creer Que la tenemos Aquí No lo puedo creer Yo no lo puedo creer Miren Que hermosura De cartera Díganme Si esto no es Una belleza Es un estuchito Como de papas fritas Rosado Completamente cubierto De la piedra Swarovski Esto está demasiado bello Dios mío Miren este arco iris Esto está demasiado bello Esto está demasiado bello Wow Y una vez Que la abren Y mirá ¡Tarán! Ay yo creo que me quedó El teléfono No creí mal Qué lástima Esto está demasiado bello Miren esto O sea el nivel De detalle De esta cartera Obviamente La pueden llevar Así como si fuera Un clutch Yo no creo Que la lleve así Como un clutch Me daría demasiado miedo Que se me repadara O sea me da Un ataque Así que le vamos A estar poniendo Estas solitas Entonces miren Esto se abre Por acá Así Y esto se abre Por acá Así Y ven Le quedan Estos dos ganchitos Que están por acá Y podemos colgar ¡Ay! Muy rico Y podemos colgar La carterita Esta cartera Camilo También creo que Se la vi Creo que fue A Kim Kardashian O a Kylie A una de las dos Se la vi Y yo la amé Desde el primer momento En que la vi Aunque bueno Yo estoy enamorada De estas carteras Desde que me casé Así que ustedes Se pueden imaginar ¡Ay Dios mío! Esto es demasiado bello O sea Llegando de esta belleza Yo estoy Panonadada Uno por aquí Y otro por aquí Y ahora para arriba Para arriba Y así queda la cartera Yo seguramente Como ya les estoy diciendo La voy a estar Utilizando así La cartera tiene Muy buen peso Una lástima Que no me quepa El teléfono Pero todo lo demás Si me va a cambiar O sea Mis pastillas Mis maquillajitos Una servilletica Un money 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 Kiki Que siempre hay que llevar Arriba Una paleta de crédito La identificación Amo Amo estos diseños De verdad Que sí Me da muchísima emoción Que vamos a empezar Esta colección juntos Mi meta es Que no se haga A cierto tiempito Porque tengamos Una de estas carteritas Aquí en el canal Tú te las dices Y bueno Déjenme enseñarles Rapidito Rapidito Mi primera cartera De Judith Lieber Y también les voy a enseñar La cajita Para que vean la comparación Si creo que la calidad De la caja Bajó Me gusta más la caja De la otra caja Que yo tengo primera Puchi por favor Esta fue mi primera cajita Mi primera carterita Y de verdad Que yo siento Que esta acá Estaba mejor En cuanto a la calidad Y la presentación Ay que apetece esta moja Y bueno La fundita No cambió mucho O no cambió nada O sea Yo la veo totalmente igual Y miren como yo Tengo esta cartera Tadá Díganme de este cupcake Yo amé Amé este cupcake Fue tan especial Voy a tenerlo en mi boda Y ahora miren Camilo Que seguimos Ya empezamos Nuestra colección De Judith Lieber O sea ¿Por qué saben que yo amo? El brillo El bling bling Ay no sé Mira no me puedo creer De verdad que sí Y que ustedes sean fuertes Que esto sea Extremadamente especial Ay tampoco Apreta Me dan hasta ganas De morterla Pero bueno Vamos a abrirla Para que la vean Miren Esta es la cadenita Oye Esta sí es súper Mega chiquitico Miren Ahí sí Un pintalabio Y va a que chifla Y el monito Y el monito Tiene que ser cash Porque si no No cabe Miren la cadenita De esta La cadenita De esta es dorada Y me gusta Que a esta La tenga en plateada Creo que le da Como que un toque Diferente Y ustedes saben Que se está utilizando Muchísimo Muchísimo Lo que es la plata Y el oro Juntos Así que Miren que belleza Esta siempre la uso Con la cadenita Y siempre me la amarro Así porque No la llevo nunca Tiempo Que como que Es muy anchita Entonces Se ve como rara Entonces Siempre la llevo Como así A la cadenita Bien sexy Déjame ahí abajo En los comentarios Que te pareció Esta nueva Esta locura De cartera En forma De papas Fritas Y también Por favor Déjame En los comentarios Con que te gustaría Que yo Utilizara Esta carterita Y si entras A la página De Judith ¿Cuál sería la próxima Cartera que debo Comprarme Ahora si Les mando Un beso Inmenso 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 Y no te vayas Sin antes Darme un Camilike Los quiero Los amo Los adoro Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!